Hola, somos Irene Valero, Esther Sánchez, Andrea Vázquez y Raquel Sevillano y vamos a explicar cómo hacer esta ecuación en este vídeo. Para ello, nos vamos a dividir la ecuación en dos partes y luego pondremos en común la ecuación total. En el vídeo se explica haciendo la ecuación entera, pero nosotros para explicarlo nos la hemos dividido para que sea más cómodo. Primero, haremos el mínimo común múltiplo para igualar denominadores. El fallo común en esta parte de la operación es no hacer bien el mínimo común múltiplo. El siguiente paso es operar el denominador de la primera fracción y simplificar. Lo común que suele cometer la gente en esta parte de la operación es hacer el mínimo común múltiplo. Lo siguiente que haremos será operar multiplicando los numeradores. En esta parte el fallo común es operar mal. Y por último, reagruparemos y simplificaremos el mínimo común múltiplo. El fallo común en esta parte es dejar alguna incógnita sin agrupar. Después hacemos el mínimo común múltiplo para igualar denominadores. En esta parte de la operación, el fallo común que solemos realizar es no tener en cuenta el numerador 1 de la fracción de la izquierda. Por último, multiplicamos y simplificamos. El fallo que solemos cometer todos los alumnos es no multiplicar bien y no simplificar. Simplificamos los denominadores de las dos fracciones. En esta parte, el fallo común es no simplificar. Luego multiplicamos en cruz como se indica en el vídeo. Y por último, el fallo común que solemos cometer en esta parte de la operación es que muchas veces operamos mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!